Hola, mi nombre es Anaquena Manutomatoma, soy comisionada electa del pueblo Rapanui en Codeipa. Lo importante para el pueblo Rapanui de esta ley es que llevamos mucho tiempo trabajando en ella. Lo principal es la vulnerabilidad medioambiental que posee la isla, la fragilidad que tiene el tema de los recursos del agua, la basura, la contaminación que está habiendo y una cosa que es muy importante es el tema de la recuperación de la cultura en la cosmovisión del pueblo. Algo que nosotros hoy día tenemos en riesgo es la lengua. Entonces esta ley nos debe de ayudar a protegernos, para proteger las cosas que tenemos en la isla para la cantidad de personas que somos. Es una ley que apunta a mejorar y arreglar muchos problemas que se dan en la isla en la cual la capacidad que tiene para sostener gente es una capacidad X y la cantidad de personas que está llegando a la isla es mucha. Entonces por eso nosotros queremos que hoy día la Cámara de Senadores nos pueda apoyar en esto y así como fue en la Cámara de Diputados una votación transversal en la cual nos brindaron el apoyo total. Queremos que hoy día nos brinden el mismo apoyo, siendo que es una ley de cuero un calificado por eso necesitamos mínimo 20 senadores en la sala para poder votar esta ley.